¿Qué es la modificación del cronograma? El cronograma de 17.859 pesos van a cobrar el día jueves 9 en el horario de 8 a 15. El jueves santo se van a abrir las puertas de los bancos para cobrar esos beneficios jubilatorios. Martín, es bueno aclarar que esto es para aquellos beneficiarios que no tengan tarjeta de débito, los que puedan cobrar con el plástico que lo hagan en los cajeros. Sí, por supuesto. Eso es lo que siempre recomendamos y además que es una normativa que solo podrán cobrar aquellos que no tengan habilitada su tarjeta. El resto van a tenerlo acreditado en sus cuentas, por lo tanto podrán ir a cobrarlo en cualquier cajero automático de la plaza, de cualquier banco y en cualquier horario. El horario de atención al público por ventanilla se extiende dos horas de lo habitual, es decir, de 8 a 15. Es destacable lo que está haciendo el municipio porque realmente ha puesto a disposición no solo personal, sino un montón de elementos complementarios para hacer que esta operatoria se haga lo más leve posible en cuanto a la espera, en cuanto a la atención. Así que bueno, hay baños químicos, hay puestos sanitarios, hay sillas, hay personal de defensa civil. Así que bueno, aprovechamos también para agradecer el gran trabajo de la municipalidad a través del Intendente. Y bueno, las fuerzas de seguridad también, tanto provinciales como federales, nos están dando una gran mano. Lo que estaba previsto para cobrar el día miércoles, que eran esos jubilados, por favor que no vayan mañana porque la fecha se ha pasado para el día jueves. Así que los jubilados de 17.859 pesos para abajo, con terminación cero DNI, no cobran el miércoles, es decir mañana, cobran el jueves santo.